Donald Trump por poquito fue asesinado hoy en Pennsylvania durante una rally o una conferencia que él hace con su partido republicano y sus aliados. Donald Trump le dieron un tiro en la oreja, pero por suerte la seguridad, el servicio secreto que protege a los presidentes estaba ahí para proteger al presidente o al ex presidente Donald Trump. Todos los ex presidentes tienen servicio secreto para cuidarlos y protegerlos. Bueno, gracias a Dios que Donald Trump tenía estas personas que lo estaban protegiendo y el servicio secreto mató al hombre que intentó tirar el tiro a Donald Trump durante esto fue en Pennsylvania. Te voy a leer aquí el artículo de la gente de AP News punto com, donde dice aquí un tiroteo en el mitin de Donald Trump en Butler, Pennsylvania. Estaba siendo investigado como un intento de asesinato del ex presidente y probablemente candidato republicano. Dijeron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Un tirador murió y un asesina y un asistente fue asesinado. O la persona que estaba tirando el tiro murió y un asistente supongo que Donald Trump fue asesinado. Dos asistentes resultaron gravemente heridos. La campaña de Donald Trump dice que está bien después de lo que sacaron desde el escenario y lo están revisando a un centro médico local. Esto fue lo que sucedió, señores. Trump estaba mostrando un gráfico con las cifras de cruces de fronterizos cuando se escuchó un sonido de un estallido. Donald Trump dijo más tarde en las redes sociales que la bala me atravesó por la parte superior de la oreja derecha. Lo que sabemos sobre el tirador. Dos funcionaron dos funcionarios hablaron con la empresa de AP de Associated Press bajo la condición de anonimato para poder comentar de la investigación. La investigación en curso y dijeron que el tirador no era un asistente a la manifestación y fue asesinado por agentes de servicios secretos de Estados Unidos. Las fuerzas del orden recuperaron un rifle tipo AR en el lugar. Dijo una fuente de AP. AP. AP News. También Joe Biden habló de este tema. Y Joe Biden dijo en el discurso televisado, el presidente dijo que todo el mundo debe condenar el ataque. Y la Casa Blanca dijo que Biden habló con Trump por el teléfono. La campaña de Biden también dijo que esto se está poniendo en pausa todos los mensajes de sus seguidores y que están trabajando fuerte para retirar todos sus anuncios televisivos más rápido posible. Señores, estamos en tiempos de presidencia. Estamos en años de presidencia en Estados Unidos. Mi nombre es Ello Latino. Yo soy un canal de lucha libre. Yo no hablo mucho de política en este canal porque yo me enfoco más en entretenimiento. Pero yo estoy siempre informado con política, geopolítica, lo que está pasando en el mundo, en Haití, en África, en allá, en Sudáfrica, lo que está pasando allá en Rusia, en la Ucrania, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Venezuela. Yo trato de mantenerme informado y en tiempos de campaña presidenciales, esto siempre puede pasar. Muchos de ustedes saben el caso de John F. Kennedy. John F. Kennedy fue... Todo el mundo sabe lo que pasó con él. Hubo un... Como es la palabra que busco, hubo una persona de adentro mató al presidente Kennedy, que alcanzó en paz. Y en ese tiempo, del tiempo de John F. Kennedy, había más corrupción. Gente de la misma Estados Unidos, o gente infiltrada de Rusia, trabajaron juntos para hacer ese caso de Kennedy y pasara. Y juzgaron su ex presidente Kennedy, que descansa en paz. Ahora con Donald Trump, él va a tener que tener mucho cuidado. Porque estamos en un tiempo donde Donald Trump tiene la boca sin filtro. Él dice lo que siente y lo que quiere. Y a veces eso te va a conseguir enemigos sin tú saberlo o sabiéndolo. Esto a mí no me sorprende para nada. Lo que yo sí le dije a mi familia, si Donald Trump hubiera fallecido, que dio libre a cualquier persona que se muera, en Estados Unidos va a haber mucha gente felices, gozándose esa muerte. Y van a haber otros llorando la muerte de Donald Trump. Yo he visto como afroamericanos aman a Donald Trump, blancos, rusios, latinos, cubanos, dominicanos, puertorriqueños. Hay un amor por Trump. Él se ha ganado un cariño del público, porque el hombre es directamente al grano. Él no te politiquea mucho, te dice otra cosa así directo. Tal vez, detrás de la cortina, él haga otra cosa, pero cuando está en el micrófono, te dice la cosa directamente al grano, lo que tú quieres escuchar, sin filtro. Y lo que tú no quieres escuchar también te lo dice. Entonces, esto le ha ganado muchos enemigos a Donald Trump. si esta gente deben de cuidarse, si tú te vas a parar en un micrófono y vas a decir todo lo que tú dices, como dice Donald Trump, sin filtro, sin pelo en la lengua. Si él va a decir todas esas cosas, él va a tener que darse acto a las consecuencias de sus palabras y sus acciones. Yo no apoyo lo que hicieron hoy con él. Yo no apoyo la violencia, yo no apoyo el crimen, yo no apoyo nada de eso, pero tampoco apoyo como Donald Trump habla sobre los latinos, los inmigrantes, la gente que llega a Nueva Estados Unidos que quieren tirar para adelante. Yo no apoyo ese punto de vista que tiene Donald Trump del inmigrante, yo no lo apoyo. Eso es falso. Sí, hay inmigrantes que vienen a hacer el mal a Estados Unidos, pero también hay muchos inmigrantes, muchos inmigrantes que vienen a hacer el bien y trabajan, tiran para adelante, se compran su casita, trabajan, tienen un buen trabajo, estudian, se hacen profesionales o trabajan en un trabajo normal y ahorran su dinero con tiempo y años, años de ahorro y logran progresar. Eso, a mí me gusta cuando generalizan que los inmigrantes son todo esto, que los inmigrantes esto y esto. Ahí es que yo no estoy de acuerdo y Donald Trump con esa boca que tiene y todo lo que le está pasando, esperemos que tal vez le baje un poquito a su propaganda para que, tú sabes, las cosas sigan fluyendo con él. Repito, yo no apoyo la violencia, yo no apoyo las acciones de lo que pasó hoy con Donald Trump, yo tampoco soy jere de Donald Trump, a mí me gustan, una de las cosas que le hace, me gustan, su mente negociante, como él negocia, me gusta, como el tipo se mueve en términos de la inteligencia, pero en otras partes no estoy de acuerdo de Trump en términos de inmigración. Cada quien tiene sus gustos. Repito, señores, Donald Trump casi, casi fue asesinado, diadre, Dios mío. eso hubiera sido una noticia, uff, el mundo se pone en pausa con eso que pasó con Trump. Ese cariño, él tiene que estar en su casa pensando bien lo que va a hacer y cómo va a hacer la cosa. Yo sé que el equipo de Trump, el team Trump está allá analizando cómo que vamos a hacer esto ahora. Porque si alguien pudo meterse así, tan fácil, darle en la oreja, el próximo, ¿dónde va a ser? Quiero escuchar su opinión en la caja de comentarios. Yo no hablo de noticias en este canal. Este canal no es de política. Canal no es de política. Esto es entretenimiento, lucha libre. Hoy tocamos el tema de Trump porque, ¿sabes? Es un tema importante. Deja tu like, suscríbete. Mi nombre es Señor Latino. Repito, este canal es de lucha libre, entretenimiento. Hoy es el último día que yo hablo de geopolítica y de política en este canal. Pero, si algún día pasa otra cosa, yo voy a seguir hablando de los temas. Mi nombre es Señor Latino, voy a prender tu like y me disculpen señores que hoy va a ser un directo hoy pero no pude porque estaba ocupado y me acabo de desocupar recientemente. Chao pues, pa' muchachos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!